¿En qué año Freddy se vino a vivir a Bogotá y cómo fue la llegada de Valentina? Él se vino a vivir conmigo en el 2020, 2019-2020 aproximadamente. Y pues la verdad fue recibirlo de la mejor manera porque estaba buscando oportunidades. Porque en la ciudad de Cúcuta y en Bucaramanga, que estuvo buscando trabajo, pues no consiguió una oportunidad de empleo. Pensando que acá, la ciudad de las oportunidades, se vino a buscar trabajo acá. Y llegó a tu casa, vivía contigo y ¿dónde encontró trabajo? Nosotros vivíamos en Suba. Nosotros vivíamos en Suba. Él empezó trabajando en Transmilenio. Y era el guarda de seguridad de Transmilenio, pero él decía que ver cómo esas personas se colaban, él no tenía corazón para decirle, o sea, para bajarlos, para estarlos corriendo, no se colen, que delante les tiraban la mano y venga yo les ayudo. Y el jefe, él siempre era como que pilas más hechas porque eso no se puede hacer. Pero él decía, mamá, yo no puedo porque a mí me duele ver esa gente como se cola y no tienen para un medio de transporte. Era un hombre con un corazón enorme y perdió el trabajo porque no era capaz de, digamos, evitar que otras personas que no tenían cómo transportarse se colaran en el Transmilenio. No tanto en perderlo, sino pensó en que en plena pandemia, en plena pandemia, él dijo, pues voy a buscar otra oportunidad, un nuevo trabajo. Empezó a pasar hojas de vida. Yo le ayudaba para las copias, que necesito ir a tal parte como llego. Entonces yo le asesoraba cuando yo me encontraba trabajando. Y consiguió trabajar en una empresa de seguridad en un centro, en Subazar, en el centro comercial Subazar. ¿Y ahí estaba trabajando ese día del 9 de septiembre? Sí, señor. Él se encontraba trabajando. Él llegó a la casa. Me dijo, hermana, Mita, me decía, Mita, voy a ponerme a cocinar lo del almuerzo. Porque yo ese día había llegado muy cansada y yo tenía que hacer el almuerzo. Llegó, se puso a prepararlo, él se acostó en mi cama. Empezamos a hablar, pero sí lo vi como cansado, que le estaba yendo muy pesado en el trabajo. Y se acostó ahí un rato y nos pusimos a ver y hablar. Después se levantó, se cambió. Me dijo que se iba a ir a fumar un cigarrillo y a comprar lo que le faltaba para cocinar para el día siguiente. Él salió y tú no supiste más. ¿Cómo te enteraste de que tu hermano había quedado herido? Lastimosamente recibí una llamada, una llamada que no me era desconocido. Se me hizo raro que a las 9 de la noche prácticamente recibí una llamada cuando estaba hablando con mi mamá. Cuando me dice, ¿usted es hermana de Maecha? Sí, ¿le pasó algo a Freddy? Sí, Freddy está herido. No, la verdad no sabía ni qué hacer. Y ahí te tocó salir corriendo. Él te dijo, véngase para el hospital de Suba, ¿no? Sí, él me dio especificaciones donde estaba él para que lo recogiera y nos dirigiremos al hospital de Suba. Llegué al hospital de Suba y nadie me decía nada. Llegaste al hospital y estabas preguntando por tu hermano, nadie respondía nada. Y ese mismo día estaban ahí los familiares de Smith, tal vez. No sé. O bueno, estaban los familiares de otra víctima, quienes tampoco les daban respuesta, pero ellos se empezaron a alterar, ¿no? Sí, señor. Y entonces, ¿alguien, una enfermera es la que te informa a ti sobre la situación, la muerte de tu hermano o cómo fue eso? Pude ingresar a la puerta de urgencias y empecé a preguntarle a los paramédicos que si habían traído alguna persona con las descripciones de mi hermano, flaco, alto y que tenía un tatuaje, las costillas, Dios y familia. Y por el tatuaje fue que dieron a conocer que sí era mi hermano, pero que tenía que reconocerlo porque estaba como NN. Yo me acuerdo que tú me contaste que una de las primeras cosas que te dijeron es, ¿usted es policía? Y que tú dijiste sí, ah, entonces sí es. Y que así es que, digamos, te certifican eso. Pero también, ese día el ambiente en la clínica estaba, digamos, muy tensa y todo era contra la policía. Y tú también sentías como muchos nervios de que la gente que estaba, digamos, llorando, también su familiar, supiera que tú eras policía, ¿no? Como, cuéntanos un poquito cómo fue ese momento. Sí, pues cuando yo pregunté en la puerta de urgencias a un señor, pues yo le dije que era hermana de una de las personas que estaban heridas. Me dijo, ¿usted es policía? Y yo, sí, señor. Dijo, entonces es su hermano el que falleció. Entonces yo decía que no, que no era cierto. Pero igual tenía mucho cuidado porque pues las demás personas que están alrededor estaban llorando, gritando. Y en ese momento también hubo pues una pelea contra la policía porque decían que la misma, la familia contra la policía que porque ellos eran los que lo habían matado. Pero ellos estaban ahí, por lo mismo, controlando a las personas que se encontraban en ese lugar. Y aquí pasa algo tremendamente difícil. Y es que llegan a controlar a esas personas otros policías. Y esos policías, muchos eran los compañeros de Valentina, ¿no? Sí, señor. Muchos eran mis compañeros. Entonces, cuando me vieron llorando, se solidarizaron y ahí pues viene un momento muy difícil para ella y es como esta doble condición. Y hablo por ella porque sé que para ella recordar este momento es uno de los momentos difíciles. Lo que hay que decir de este momento es que ahí Valentina empieza a vivir un doble drama tremendo. El de ser una uniformada de la policía que ama su institución, que cree en el servicio, que cree en ser policía y la de ser víctima de la propia policía.